Aquí centrado solo en mi sillón leyendo una vez y otra vez tu carta y no puedo creer pues no encuentro razón para esta despedida Sorprendido me duele en el alma y me vuelvo loco y pierdo la calma No puedo creer como he vuelto a caer en tus caricias fingidas Yo no sé si una vez te ha tocado leer una carta Como esta tan fría que acaba de partirme el alma Pues más duele el dolor del engaño que el de tu partida Cuando todo parece estar bien y te entregué mi vida Y regreso de nuevo al sillón desconcertado y sin consolación Enojado por no comprender el porqué de esta amargura Por ignorancia a ti regresé y porque te amaba volví lo intenté Como un tonto volví a caer en tu vida de locura Y yo no sé cómo volví a caer en tu vida de locura Y me pregunto cómo volví a caer mujer en tu vida de locura y amargura Y yo no sé cómo volví a caer en tu vida de locura Y cómo es, cómo es que en la vida lo bueno se acaba Pero lo malo perdura Y yo no sé cómo volví a caer en tu vida de locura Y ahora mi corazón vive con dudas Y yo no sé cómo volví a caer en tu vida de locura Y yo no sé cómo volví a caer en tu vida de locura Y yo para ti, para ti no fui lo mismo que tú para mí Yo fui un juego, una aventura Y yo no sé cómo volví a caer en tu vida de locura Y sentado en el sillón yo no encuentro la razón de esta tortura Una y otra vez Yo la tuve que leer Para poder entender Esa que me rompe el alma La leo, la leo y no pude comprender Por ignorancia yo regresé Porque te amaba yo lo intenté En tus caricias fingidas Como un tonto volví No lo puedo creer Esa carta Yo no la puedo creer Esa carta Yo no la puedo creer Como una cobarde en una mañana Tú la dejaste en mi cama Y no sé por qué Esa carta Y no te pude entender Yo no la puedo creer Escúchalo bien mujer Porque más duele el engaño Que el dolor de tu partida Cuando todo parecía estar bien Y ahora comprendo que me equivoqué Yo no la puedo creer Y no la vuelvo a leer Yo no la puedo creer